Me gusta ver la vida pasar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo las que a mi me gustan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar ¡Sí! ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Esto es! ¡E-P-A-H! Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo las que a mi me gustan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Si no es contigo No es con nadie No es con nadie